¿Qué es la alternativa de construcción con tierra? He venido acá a este seminario a dar una pequeña charla respecto a lo que son las alternativas de construcción con tierra para un poco ubicarnos de qué se trata de hacer con este material. Creo que las cooperativas, la gente que tiene acceso a ellas, que normalmente no es la gente de mayores recursos, es la gente más bien de recursos medios y bajos, debe tomar como alternativa la posibilidad de trabajar con materiales alternativos. Básicamente porque ya los estudios han avanzado tanto que ya se pueden tener casas seguras, sismos resistentes, en la costa puede tranquilamente trabajarse con bambú, eso ya lo mostró, se demostró en el sismo de abril del 16, que las casas que soportaron muy bien fueron las casas elásticas, creemos que esa es una buena alternativa, una buena posibilidad y sobre todo que cubre las expectativas de costo y de confort. Es una casa muy fresca, es una casa de fácil reparación, de fácil crecimiento y por lo tanto algo que los profesionales locales tienen que saber manejar esta tecnología. Será importante seguir dando estos talleres, estos cursos y cada vez ir profundizando más, en donde la gente salga con posibilidad de diseñar y manejar totalmente estas tecnologías, sobre todo las tecnologías en tierra. ¡Gracias!